Vivo Apenas pero aquí estoy Llorando por ese amor Que se fue para siempre Siento Mi mundo se derrumbó Que triste me siento Este adiós Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió Mi corazón en dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor Música Se me fue mi amor Se fue y me partió Mi corazón en dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor Dios mío dame fuerzas por favor Dios mío dame fuerzas por favor Música